Tal día como hoy, pero en el año 1928, nace Ernesto Che Guevara, revolucionario cubano de origen argentino. En 1986, muere en Ginebra, Suiza, el argentino Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes del siglo XX. Entre sus obras, se encuentra en Historia Universal de la Infamia y Ficciones. El 14 de junio fue designado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial del Donante de Sangre, como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de sangre de todo el mundo.